Hay un tigre segunda Here's the pitch, le pone el batte ahora más La bola pica buena, el gobernador de tercera Viene para la goma señores Con un dramático sencillo productor de Francisco Mejía Rompió un empate a una carrera en el cierre del noveno episodio Y los tigres del 16 dejaron tendidos en el terreno a las estrellas orientales Con una pizarra 2x1 en el partido celebrado Este miércoles en el estadio Quisqueya Juan Marichal Con su triunfo los tigres del 16 se ponen con 9 y 8 Y buscarán ganar este jueves para obtener su pase automáticamente a la final Sin importar el resultado entre leones del escogido Y estrellas orientales tras los rojos caer anoche ante los gigantes del Cibao Pese a su revés, los orientales que tienen 10 y 7 Que cayeron por cuarta ocasión seguida aseguraron su pase a la final Con la derrota de los leones con 8 y 9 La victoria correspondió para el cerrador Jairo Asensio Con un ganado y cero perdido En este round robin al tirar el noveno en blanco Pese a permitir que un corredor le llegara a tercera base Pero se la arregló para obligar a Jonathan Araúz a elevarse Y a territorio corto del jardín derecho Y ponchar al frero Reyes para mantener el juego igualado a una vuelta por bando Perdió Julián Fernández al ceder la vuelta del Gane Empujada por el batazo de Mejía Ahora pasamos a la NBA Donde Donovan Mitchell anotó 31 puntos Y los Cavaliers de Cleveland sacaron la ventaja en la ausencia de Giannis Antetokounmpo Con los Bucks de Milwaukee para imponerse por una paliza de 135-95 Y extender a 6 el número de triunfos consecutivos La mejor racha que han tenido en esta temporada de la NBA 2023-2024 Antetokounmpo que se perdió el encuentro por el golpe en el hombro derecho Una lesión que lo mantuvo fuera de la alineación Por primera vez en 29 partidos Que representa la mayor racha de participaciones en su carrera El griego dos veces nombrado jugador más valioso de la NBA No estaría fuera por un periodo muy prolongado Y más le vale a los Bucks que así sea En otro partido Anthony Davis se quedó con la asistencia Para lograr un triple doble de Angelo Rossi Anotó 29 puntos Y los Lakers de Los Ángeles sobrepusieron un triple doble de Luka Doncic Para vencer los 127-110 a los Dallas Mavericks De vuelta tras una ausencia de 3 partidos por una torcedura de tobillo derecho Doncic terminó con 33 puntos 3 rebotes y 10 asistencias en 33 minutos Para su séptimo triple doble de la temporada Y el número 63 de su carrera Anthony Davis que logró 28 puntos al atinar 12 tiros De 17 añadió 12 rebotes y 9 asistencias en 33 minutos Rossi que dirigió a los Lakers en puntos por primera vez En la campaña y atinó 5 triples Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas Las encuentras en nuestra página web En elterrenodejuego.com Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega Hasta una próxima ocasión